En Puerto Boyacá, 225 dosis de marihuana camufladas en la modalidad de caleta en un vehículo tipo camión fueron incautadas por las autoridades. La Policía de Tránsito y Transporte del Vandalena Medio halló las 450 panelas de marihuana camufladas entre la plancha metálica y la carrocería del vehículo de carga pesada que cubría la ruta Cali hacia la costa atlántica. Una persona fue capturada. Esta persona que fue llevada ante la autoridad competente deberá responder por el delito de porte o tráfico de estupefacientes. Gracias a los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Vandalena Medio, se logra en el kilómetro 94 de la truncal del Vandalena Medio la captura de una persona a quien se le halló en su poder un total de 225 kilos de marihuana. La persona capturada conducía un vehículo y en la modalidad de ocultamiento doble piso llevaba camuflada esta droga. Importantes resultados en las últimas semanas el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha logrado incautar más de tonelada y media de estupefacientes. Estamos hablando de un millón quinientas mil dosis fuera del mercado. Asimismo cinco personas en San Pablo Sur de Bolívar fueron capturadas por el delito de fabricación o porte de estupefacientes en operativos de allanamiento adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Estas personas según las autoridades pertenecían a la banda delincuencial denominada Los Jornaleros a quien en el momento de la captura se les incauta quinientas quince dosis de estupefacientes. Actividades realizadas por la Policía Judicial en el municipio de San Pablo mediante cuatro allanamientos se logra la captura de cinco personas a quienes se les incautan quinientas quince dosis de marihuana listas para el expendio. Un trabajo investigativo que da como resultado la emisión de unas órdenes de allanamiento importantes resultados en este municipio del sur de Bolívar. En lo que va corrido el mes de mayo las autoridades indicaron que se han logrado importantes capturas, la mayoría relacionadas con el negocio del microtráfico en la región.